A mi amigo el pumba le mete los cuernos Nadie le avise se va a suicidar A mi amigo el pumba le mete los cuernos Es un buen tipo inconsciente y feliz Ni se te ocurra querer avisarle El puma se enoja y te quiere pelear Nadie le avise que el puma es cornudo Si el puma se entera te quiere pelear Nadie le avise que el puma es cornudo Si alguien le dice se va a suicidar A mi amigo el puma le mete los cuernos Es un buen tipo inconsciente y feliz Ni se te ocurra querer avisarle El puma se enoja y te quiere pelear Nadie le avise que el puma es cornudo Si el puma se entera te quiere pelear Nadie le avise que el puma es cornudo Si alguien le dice se va a suicidar Hoy llegando a mi pueblito Una gente muy humilde En las termas al barrio sin Lo quiero de corazón Que alegría de verte madre Tanto tiempo de no hablarte En las termas está mi gente El pueblito de mi amor Los muchachos macanuros Los domingo con el fútbol Las mujeres son muy lindas Con su encanto popular Yo conozco a la Argentina Cosas lindas y su riqueza Hoy llegando a mi Santiago Como las termas nada igual Los grandes en el canto Villa Bandeira Santo Eribe, Chibos y Guaracha Chupetes Hoy llegando a mi pueblito Una gente muy humilde En las termas al barrio sin Lo quiero de corazón Qué alegría de verte madre Tanto tiempo de no hablarte En las termas está mi gente El pueblito de mi amor Los muchachos macanuros Los domingo con el fútbol Las mujeres son muy lindas Con su encanto popular Yo conozco a la Argentina Cosas lindas y su riqueza Hoy llegando a mi Santiago Como las termas nada igual ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ay, 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 estoy llorando Una novia blanca se me presentó Pero al poco tiempo También me enfermo Ay, 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 estoy llorando Si se te presenta Ni siquiera la mire Tiene muchos gustos Pero no es un gustonier Que te atrapa Que te atrapa Que te mata Que te matará ¡Apues, sí! Corazón, allá por Moreno Personal de la gente ¡Venlo! ¡Aguante, José, sin paz! Hoy estoy privado De mi libertad Me siento culpable Y no debo llorar Ay, 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 estoy llorando Una novia blanca De cara De cara Para todo el país ¡Chupetes! Para el niño hermano ¡Claro! Una noticia inesperada Me dio alegrías De un hijo que venía El primero del amor Después la otra noticia Que mi padre Que mi padre se moría La tristeza me invadía En mi pobre corazón Soporté ese momento Tan difícil de la vida Estreando su día En el mar en un rincón No sabía si reír O llorar Al mismo tiempo Era tanto aquel tormento Que me faltaba valor Cuando el seco de las olas Él me dijo ¡Cree en mí! Tu padre cumplió su ciclo Piénsalo Que va a venir Esa noche fue muy triste Esa noche sí lloré Se llevaban a mi viejo Me quedaba este bebé Mi padre no vio a mis hijos Pero sé que sí los ve Porque Dios es mi amigo Él me dice que los ve Con la fuerza de siempre ¡Chupetes! ¡Chupetes! ¡Mujeres! ¡Las quiero! ¡Chupetes! 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 Déjame tocarla, mirarla, parece bonita Debajo de tu pollerita tené la argollita Déjame tocarla, mirarla, parece bonita Si me la mostras, yo te la compro Decime cuánto que yo me pongo Si me la mostras, yo te la compro Decime cuánto que yo me pongo ¡Eta! Chica, sí, qué bien de mujer Pero muy bien, papá ¡Pero qué mal, papá, sí! ¡Siga! ¡Venga! ¡Oh! ¡Escupíse, por favor! ¡Hey! ¡Hey! ¡Otra más! ¡Hey! ¡Hey! Esto es el Ciro, Ciro, Guaracha, la reina Debajo de tu pollerita tené la argollita Déjame tocarla, mirarla, parece bonita ¡Ay! Debajo de tu pollerita tené la argollita Déjame tocarla, déjame tocarla, mirarla, parece bonita Si me la mostras, yo te la compro Decime cuánto que yo te la compro Decime cuánto que yo me pongo Debajo de tu pollerita tené la argollita Déjame tocarla, mirarla, parece bonita ¡Qué bueno! Debajo de tu pollerita tené la argollita Déjame tocarla, mirarla, parece bonita Un lugar con alto cargo en la vida Un alcagote que trepaba día a día Pero como la burra no le gustaba Vocación de servicio le sobraba Escogió la profesión de chupa media Pero dice que está solo un buen amigo Moraleja, 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 moraleja Que no la pobre se deja Se quedó con mi laburo El chupa chupa media Hasta el juicio me ganó El chupa chupa media Se encontró los abogados El chupa chupa media Y ahora quiere mi mujer El chupa chupa media Este está loco Chupete Era un chico que quería acomodarse A costillas de lo que saben ganarse Un lugar, un alto cargo en la vida Un alcagote que trepaba día a día Pero como la burra no le gustaba Vocación de servicio le sobraba Escogió la profesión de chupa media Pero dice que está solo un buen amigo Moraleja, 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 moraleja Que no la pobre se deja Se quedó con mi laburo El chupa chupa media Hasta el juicio me ganó El chupa chupa media Se encontró los abogados El chupa chupa media Y ahora quiere mi mujer El chupa chupa media Se quedó con mi laburo El chupa chupa media Y hasta el juicio me ganó El chupa chupa media Se encontró los abogados El chupa chupa media Vamos Vamos Música ¿Qué te pasa a ti mujer? Algo triste te pasó El motivo no te di Porque te sientes mal La vida se nos va No te pongas a llorar No te puedo ver así ¿Qué te pasa a ti mujer? ¿Cuál será tu enfermedad? Hasta no quieres comer ¿Cómo te puedo calmar? ¿Qué te pasa a ti mujer? Será la depresión Quizás el corazón Llora Mujer Llora Mujer Vive Mujer Solo Por ti Mujer Mujer Y le doy pa' que tenga Mi negra querida Queja te metiendo Esta noche yo voy a pedirle La promesa que no me ha cumplido Eso lindo que siempre he querido Dame un hijo mi negra querida Dame Dale, dame, dame, dame más ¿Qué dice? Dame, dame más Mi vida ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te duele! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esta! ¡Firme, mi negra, querida! ¡No me afloje! ¡Esta! Esto es exclusivo de Guaracha. Esta noche me enganchó una negra y la llevo solita pa'l telo. Y le doy, y le doy pa' que tenga mi negra querida queja que me tienta. Dale, dale más, me dice. Dame, dame más, mi vida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te duele! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te gusta! Esa cucharita que me está gustando, negra, mata espacio, que me estás matando. Esa cucharita que me está gustando, negra, mata espacio, que me estás matando. Dale, dale más, me dice. Dame, dame más. ¡Qué vida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te duele! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué vida! ¡Qué vida! ¡Hasta la noche quiero! ¡Hasta la noche quiero! ¡Chup, chup! ¡Chupete! Tus ojos cuando me miran, mi cuerpo se estremece. Tus manos cuando me tocan, mi cabeza se enloquece. Estamos en el baile, bailando pegadito. Yo me voy al cuellito y te pego un piquito. Yo quiero sexo, contigo quiero sexo. Yo quiero sexo, contigo quiero sexo. Yo quiero sexo, contigo quiero sexo. ¿Qué te dijo? Si quieres sexo, ponete con cien pesos. ¡Hasta la noche quiero en el baile, mi cabeza se enloquece. ¡Hasta la noche quiero! ¡Hasta la noche quiero! Tus ojos cuando me miran, mi cuerpo se estremece. Tu mano cuando me tocan, mi cabeza se enloquece. Estamos en el baile, bailando pegadito. Yo me voy al cojito y te pego un piquito Yo quiero sexo, contigo quiero sexo Yo quiero sexo, contigo quiero sexo Yo quiero sexo, contigo quiero sexo Si quieres sexo, ponete con 100 pesos Yo quiero sexo, contigo quiero sexo Yo quiero sexo, contigo quiero sexo Yo quiero sexo, contigo quiero sexo Si quieres sexo, molete con su expresión